Cancún, el destino soñado por muchos, conocido por sus playas de ensueño y vida nocturna vibrante, hoy te llevaré más allá de lo evidente. Hablaremos sobre algunos datos curiosos y fascinantes de este maravilloso destino. Sin más por el momento, acompáñame a esta increíble aventura. Empecemos con el primer dato curioso de Cancún. ¿Sabías que el nombre de Cancún tiene un origen maya? Es realmente interesante, ya que significa nido de serpientes o culebras. Y se piensa que los antiguos mayas decidieron llamar esta zona de esa forma, ya que en la región existen gran variedad de serpientes o víboras. Los antiguos mayas, quienes habitaron esta región hace siglos, tenían una profunda conexión con la naturaleza y los animales que lo rodeaban. El nombre Cancún fue elegido cuidadosamente para capturar la esencia de este lugar lleno de misterio y belleza natural. Hoy en día, Cancún es conocido por sus playas paradisíacas y su ambiente animado, pero su nombre nos recuerda su rica historia y su conexión con las culturas ancestrales. Ahora listos para la segunda curiosidad de Cancún, entonces vamos a ello. ¿Sabías que Cancún no es una isla? Aunque muchos creen que Cancún es una isla tropical que está rodeada por el mar Caribe, déjame decirte que la realidad es que Cancún es mucho más grande y la ciudad se extiende desde la famosa zona hotelera y la parte continental de la ciudad. Tal vez el hecho de que veamos en fotos y videos la zona hotelera de Cancún rodeada por el mar y la laguna Ninchupté nos dé esa apariencia de ciudad isleña, pero la realidad es que Cancún está conectada a tierra firme. Así que la próxima vez que planifiques tus vacaciones en Cancún, recuerda que estás visitando un paraíso que se encuentra conectado con el resto del país. Tercer dato curioso. ¿Sabías que esta increíble ciudad también cuenta con ruinas mayas, al igual que la famosa ciudad de Tulum? Tulum es conocido por sus impresionantes ruinas mayas junto al mar, pero lo que pocos saben es que Cancún tiene su propio tesoro arqueológico. Las ruinas mayas de Cancún son conocidas como el Rey y se encuentran justo en la zona hotelera. Estas ruinas tienen una antigüedad de más de mil años y son una ventana al pasado de la civilización maya. Te permitirá caminar entre las estructuras antiguas, admirar la arquitectura maya y aprender sobre su fascinante cultura y creencias. Así que si eres amante de la historia y la cultura, no puedes perderte la oportunidad de explorar este increíble sitio arqueológico durante tus vacaciones en Angún. Cuarto dato curioso. ¿Sabías que este paraíso tropical alberga uno de los arrecifes de coral más grandes del mundo? Así es, el arrecife de coral de Cancún forma parte de la segunda barrera de coral más grande del planeta. Conocida como el gran arrecife maya, el arrecife de Cancún es un tesoro natural que atrae a buceadores y amantes del snorkel de todo el mundo. Explorar estas aguas te permitirá encontrarte cara a cara con una variedad de especies marinas, desde coloridos peces tropicales hasta majestuosas mantarrayas. Es impresionante pensar que la belleza que se encuentra debajo del mar es tan valiosa como la que se encuentra en la superficie. Cancún es un tesoro tanto arriba como debajo del agua. Llegamos al quinto dato curioso de Cancún. ¿Sabías que la laguna de Cancún es el hogar de cocodrilos? Así es, estos fascinantes reptiles viven en sus aguas y alrededores. Aunque la idea de encontrarse con cocodrilos puede ser emocionante, es importante recordar que son animales salvajes y que debemos respetar su espacio y hábitat natural. Si tienes la oportunidad de ver un cocodrilo en la laguna de Cancún, mantén siempre tu distancia y evita acercarte demasiado. Recuerda que son depredadores y necesitan espacio para cazar y vivir en armonía con su entorno. Por eso es fundamental como visitante y amantes de la naturaleza, sigamos las reglas y normas de conservación para proteger la vida silvestre de Cancún. Continuamos con el sexto dato curioso de Cancún, y es que esta fascinante ciudad es considerada como la ciudad más mexicana del sur de México en términos de planificación y diseño. ¿Quieres saber por qué? El plan maestro de Cancún fue concebido por los urbanistas mexicanos Enrique y Agustín Landa Verdugo en la década de 1970, antes de convertirse en el famoso destino turístico que hoy conocemos. El gobierno mexicano visualizó el potencial de esta ubicación estratégica por sus hermosas playas y la cercanía con importantes sitios arqueológicos. Y así nació el proyecto de Cancún. Se dice que es la ciudad más mexicana de la región porque fue planificada por mexicanos y fundada por pioneros mexicanos, a diferencia de otras ciudades de esta parte del país que tienen su fundación por parte de los españoles durante la conquista. Así que ya sabes, este es un dato curioso y cultural de esta ciudad. Y ahora llegamos al séptimo dato curioso sobre Cancún, y es que en la entrada de Puerto Cancún se encuentra una importante estatua del reconocido artista colombiano Fernando Botero. Famoso por su estilo distintivo de figuras voluptuosas, ha dejado una huella artística en todo el mundo. Y Cancún no es la excepción. La presencia de esta escultura en un lugar emblemático como Puerto Cancún muestra el compromiso de la ciudad por fomentar el arte y enriquecer las experiencias de los visitantes. Así que la próxima vez que estés en Cancún no te pierdas la oportunidad de apreciar esta magnífica obra de arte y de eleitarte con la fusión de la cultura y el arte de Cancún. Y así llegamos al final de nuestro emocionante recorrido por algunas curiosidades de Cancún. Espero que hayas disfrutado, tanto como yo, descubriendo algunos secretos y datos curiosos de este destino. Te agradezco mucho por ser parte de esta aventura. Recuerda que Cancún no solo es el paraíso tropical, sino también es un lugar lleno de historia y cultura. Gracias por acompañarme y si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Espero verte en un próximo video. Nos vemos pronto. Bye bye.